quiere jugar, no sé qué. Pero hay que dejar claro que yo no estaba mal ahora. Yo estaba para jugar la Copa América. O sea, pero fue ya, fue una decisión del cuerpo técnico. Yo no lo comparto. Yo no lo comparto. ¿Usted está bien? Porque me faltaron al respeto. ¿Usted está bien, Sio? ¿Físicamente cómo está? No, pero hay que aclarar las cosas cuando son... ¿Usted tiene que aclarar? O sea, tiene que decir que está bien, ¿no? ¿Está bien? Claro. Otra cosa es que ya te diga él, mira, yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador. Listo. Cierro el culo y me voy. O sea, ya está. No, pero tú tienes que comandar eso. Tú tienes que estar ahí, o sea... No pasa nada. Yo antes yo hago fuerza para que ganen, para que le metan siempre bien y para que hagan una muy buena copa porque yo quiero que los muchachos ganen. Eso es lo que yo quiero. 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 Gracias.